Hola, buenos días. Hoy comunicaremos nuestro Arduino con un 7Segmentos, lo que nos servirá para escribir números. Un 7Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa con 7 LEDs con los cuales podemos escribir números. Un 8Segmentos es una placa conformidad. ¡La, la, 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 la!